Mientele a la tonta que te quiere creer Y no digas nunca más Si lo perdono va a ser la última vez Deja de ofender a la gente, a las mujeres Y mira, este es como... Que irónico es la vida Pero te estoy dando lo que tú le has dado a las otras ¡Fueronita, te apoyo! Te estoy dando lo que tú le haces a las otras mujeres Y crees que con plata te crees más grande Más mujer, porque tienes dinero Tienes dinero porque tuviste... Da gracias a Dios, mujer, da gracias a Dios Que tienes una buena vida Pero que no, no tienes una buena vida Tienes dinero, pero eres tremendamente infeliz Porque una mujer que le engañan así Y que todo el país sabe que lata Ahora te voy a decir ¿Tú crees que te invitan a los canales? ¿O vas a los canales? ¿Porque te quieren? ¿Porque te consideran? No, primero, no eres graciosa No eres entretenida No eres linda Eres... Eres... Tan agrandada Tan patética Por favor, por favor Deja de tratar mal a la gente A las mujeres A tus compañeras Y deja de andar pidiendo rebaja A cada negocio que vas Pides rebaja miserable El dinero es para compartirlo Para darle a la gente que necesita No para guardárselo Porque eso no te lo llevas a ningún lado ¿Quién sabe que mañana te atropella? No tienes un accidente O simplemente te mueres Eso no se remedia con dinero Y te digo yo Que yo sí tuve mucho dinero Y no Y el dinero servía así ¿Para qué? Para ayudar al que necesitaba Para eso sirve el dinero Porque el dinero hasta ahora No te ha hecho nada de feliz Eres tremendamente infeliz Si yo tuviera un marido así No Sería... ¿Cuántos años? Eres infeliz, mujer Y todavía no te pega A irle al cachopazo No trates nunca más mal A la Karen... ¿Cómo se llama esta niña? A la Karen Paola A la Perla Agrandada de mierda ¿Tú crees? Me había salido del tema en realidad ¿Tú crees que le cae bien A la gente de televisión? Yo voy Yo hablo con esa gente Yo los conozco hace años ¿Sabes cómo hablan de ti? Que eres patética Y no creas Y me voy a referir Mira, quiero harto a Jaime ¿Tú crees que a Jaime te quiere? ¿Tú crees que la gente de tu canal te quiere? ¿No habla de ti? ¿No dice que eres patética? ¿Que no tienes remedio? ¡Eso hablan de ti! Sí Eres así como caso perdido Como monoporfiado Como... ¿Cómo es la palabra exacta que ellos pronuncian? Es como... ¡Dura para el concurso! Si alguien me trata así o así No, me doy cuenta Y mira Y yo creo que De alguna u otra forma Nos avergüenzas Con tu actitud Porque además Como que quieres sacar pica Pero miren lo que me regaló Eso no es amor No es amor Y te digo Las prostitutas cobran Las maracas no cobran ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!